Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cordialmente bienvenida y bienvenido seas a un video más de este canal. Te saluda la voz de convocatorias a México y como siempre deseándote un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en que tú me escuches. Vamos a brindarte la siguiente información, vamos a compartirte a detalle lo siguiente sobre cómo incorporarse al programa del apoyo a la vivienda y recibir el apoyo de hasta 150 mil pesos para ampliar su vivienda. Vamos a dar a detalle esto, esta noticia la puedes encontrar en convocatoriasmexico.com ¿Sí? Vamos a dar los detalles sobre esta noticia que vamos a compartirte. ¿Buscas ampliar o reparar tu casa? Entonces vamos a brindarte esta información a detalle. A continuación voy a compartirte toda la información relacionada con el programa del gobierno federal, vivienda social. El objetivo principal de este programa es disminuir el número de ciudadanos que se encuentran en situación de carencia con respecto a sus viviendas y que se muestren vulnerables ante las condiciones del lugar que habitan. El apoyo monetario de este programa va dirigido a los siguientes sectores de la población. Población indígena, madres del hogar, personas con discapacidad, personas con un ingreso mensual menor a 6,800 pesos y familias con un ingreso mensual menor a 12,700 pesos. Si deseas formar parte de este programa puedes solicitar cualquiera de las cinco modalidades de apoyo que maneja este programa de acuerdo a tu situación. Vamos a mencionar las modalidades. Modalidad de adquisición. Con esta modalidad del apoyo puedes comprar tu casa determinada, ya sea de manera individual o en conjunto. Modalidad de autoproducción. Esta modalidad atiende el desdoblamiento familiar con el acompañamiento de una asistencia técnica. Modalidad reubicación. Este apoyo monetario va dirigido a las personas que necesiten comprar una casa debido a daños ocasionados en la vivienda inicial. Modalidad de reconstrucción. La modalidad de reconstrucción cubre las reparaciones totales o parciales, además del reforzamiento de las estructuras del hogar con la finalidad de reducir el riesgo que tenga que habitar la vivienda. Modalidad del mejoramiento. El apoyo por mejoramiento cubre parcialmente los gastos de las familias de bajos ingresos con respecto a los servicios de gas y electricidad de las viviendas ya existentes. Pero, ¿cuáles son los requisitos para formar parte del apoyo? Las modalidades ya te las mencioné, ahora pasamos a los requisitos. Es necesario que antes de solicitar tu incorporación a este programa cumplas con ciertos requisitos los cuales vamos a mencionarte a continuación. Son nueve. Empezamos. El solicitante deberá ser mayor de edad. Contar con una identificación oficial vigente y con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. Pertenecer a los programas de Foviste, Infonavit o tener un crédito hipotecario. Comprobante de ingresos. Comprobante de posesión del predio. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Y formato de solicitud del apoyo. Este será entregado al momento de realizar tu trámite. ¿Cómo solicitar este apoyo? Para solicitar este apoyo es necesario que acudas personalmente a las oficinas del CONAVI con la documentación antes mencionada y solicitar el apoyo del personal para comenzar con el proceso de incorporación. Puedes consultar la ubicación de las oficinas desde el siguiente enlace. Si necesitas más información acerca de este programa, puedes comunicarte con las oficinas de CONAVI marcando al número 5591-3899-91 o enviando un correo electrónico con tu nombre, CURP y número telefónico a la siguiente dirección atenciónciudadana arroba conavi.go.mx todo en minúsculas. Por tu atención muchas gracias y te espero en el siguiente audio video. ¿Alguna duda? Puedes consultar esta noticia en convocatoriasmexico.com. Adiós.